Hola, bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y te presento el Oso de la Semana. Y en esta ocasión se lo lleva Jesús Murillo Karam ante su salida de la superpoderosa PGR para irse a la humillante Sedatu. Y si no tienes ni pinche idea de qué significa la Sedatu, no te preocupes, no eres el único, es la secretaría que se encarga del desarrollo agrario, territorial y urbano. Murillo Karam, la versión política de Gargamel, el de los pitufos. Durante sus dos años frente a la PGR llevó casos muy importantes, algunos favorables y otros que desgastaron su imagen personal y la de la procuraduría. Dentro de los pros se encuentra la captura de la tuta de la maestra Elba Ester y de Joaquín El Chapo Guzmán. Otro caso favorable es la prisión de Andrés Ranier, el exgobernador de Tabasco acusado por el desvío de 2 mil millones de pesos de recursos públicos. Sin embargo, los peores casos de Murillo Karam en los que se evidenció la impunidad por falta de investigación y persecución de los verdaderos responsables son los siguientes. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso Tlatlaya por el homicidio de 22 personas rendidas a manos del ejército y la liberación de Caro Quintero y de la reina del Pacífico. El evento en el que Peña Nieto anunció la salida de Murillo de la PGR, estuvo lleno de halagos y felicitaciones por su trabajo realizado. En donde nomás faltó que le diera un beso de despedida. ¡Seguimos con el rapidín de la semana! FEMSA anunció que comprará las franquicias Pemex que se encuentran junto a sus tiendas Oxxo. De seguro nos van a decir que en la otra bomba de gas nos atienden. Arely Gómez fue propuesta para estar al frente de la PGR, quien es hermana del vicepresidente de Noticieros Televisa. Saldo final, Televisa gana espacios claves de poder y la PGR tendrá a tu estrella favorita en los montajes. Carmelita Salinas fue elegida como candidata a diputada plurinominal del PRI. ¿Qué? Lo más les faltó Tatiana, la señorita Laura y Silvia Pinal para completar el pinche circo. Marcelo Ebrard por fin renunció al PRD, que por haberlo anunciado tanto, fue más esperado que las promociones de abón por las señoras fodongas. Seguimos con lo peor de la semana. Y lo peor se lo lleva la imagen internacional de México, pues esta semana quedó por los suelos, ante las declaraciones del Papa Iñárritu y Donald Trump, que de forma separada expresaron la crisis de corrupción y de inseguridad que vive el país, lo cual fue resaltado ante prestigiosos diarios internacionales. Al Papa, el gobierno federal le pidió que no estigmatizara al país con el narcotráfico. Iñárritu le dijo al PRI que lo que buscan es construir un mejor gobierno. En resumen, parece ser que la estrategia del gobierno federal y del PRI es desvivirse pidiendo que no hablen mal del país. Más que centrarnos en pedir que no hablen mal de México, lo verdaderamente importante es trabajar para cambiar los problemas de fondo del país, en donde la sociedad trabajemos y exijamos al gobierno transparencia para reducir la injusticia. Seguimos con lo menos peor de la semana. Lo menos peor se lo lleva la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual era necesario desde hace mucho tiempo, pues según expertos, la corrupción le costó al país 341 mil millones de pesos, o sea, lo que nunca vas a ganar en tu pinche vida. La reforma constitucional fue aprobada por la Cámara de Diputados. Le hace falta la aprobación del Senado, del Presidente de la República y de los Estados para que sea una realidad. Ahora te presentamos los tres pros y tres contras del Sistema Nacional Anticorrupción. Pros 1. Se podrá auditar en tiempo real la administración de los recursos. 2. Será un tribunal el que juzgue y sancione a los particulares o funcionarios involucrados. Y 3. Además de ser un delito, se podrán recuperar los recursos en contra de los responsables de la corrupción mediante la extinción de dominio. Y los contras del sistema son. 1. Al presidente no se le podrá juzgar por corrupción. 2. Faltó que a los funcionarios se les obligue a presentar su declaración de impuestos. Y 3. No se van a poder juzgar casos pasados, sino los que sucedan a partir de la publicación de la reforma. O sea, ya valió madre y se salvó Peña Nieto, Luis Videgaray y la gaviota. 2. Seguimos con el sabías que... 3. ¿Sabías que investigadores estadounidenses diseñaron un accesorio de celular que te dice si tienes VIH o sífilis? El accesorio para análisis se inserta en el conector de audio de tu Android o de tu iPhone. Cuesta 34 dólares y su resultado es confiable. Y con un pequeño pinchazo obtendrán los resultados en 15 minutos. Mucho más rápido que el embarazo de una estudiante del Conalep. Según expertos, si se aumentan las detecciones de sífilis, se podría reducir hasta 10 veces la cantidad de muertos por esta enfermedad. En el caso del VIH, se reducirían los contagios y se facilitarían las terapias. Sin duda, estamos ante un experimento que revolucionará la salud humana al evitar enfermedades causadas por hacer cosillas sexuales. Ah, güey. Vamos viendo si este pinche aparato sirve. Ah, cabrón. Esta vieja es vato. ¡Qué pedo! Ah, güey. A ver, deja calar con esta chichona. Esta sí tiene que estar bien limpiecita. Ahora sí, a esperar unos minutos. ¿También es un vato? No mames. Esto debe ser un error. No sé qué chingados debe pasar. Pero a ver, deja intentar con esta culona y chichona. A ver si funciona. Ah, ya está. Sí debe estar bien limpiecita. ¿Qué? ¿También es hombre? Ah, qué pinche hijo. Este programa se autodestruirá en 3, 2, 1... Muchas gracias, Nopal Brodies. Apreciamos que te suscribas al canal y que compartas nuestros contenidos. Visita nuestra página www.elnopaltimes.com donde subimos el análisis de artículos todos los días. Por último, nos vemos los lunes y viernes con un nuevo video. Y recuerda, no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Y en el caso del VIH se falició...